Planeta 9. Pues pregunta Pedro Suárez sobre el planeta 9. No he tirado para arriba la conversación, así que no sé si esto tiene historia previa. Pero bueno, si les puedo comentar que, como les dije la última vez que hablamos del tema, habíamos estado analizando las observaciones y lo que tenemos es dos noches de observación y tenemos que comparar una noche con otra y buscar cosas que se muevan en la cantidad predicha en la dirección predicha que teníamos en el cálculo. El problema es que las condiciones de observación en la primera noche no eran muy buenas. Y entonces, como necesitamos las dos para poder hacer la comparación, esa primera noche nos limita el brillo al que podemos llegar. Entonces, ese primer estudio nos permitió establecer cotas de que no hay Planeta 9 hasta magnitud 20, pero la predicción es que el Planeta 9 puede llegar a tener hasta magnitud 22. Entonces, nos estamos perdiendo ahí. Estamos entre 18 y 22. Y nosotros solo podíamos llegar a 20 y medio por las condiciones de la primera noche de observación. Eso lo estuvimos hablando con el personal del observatorio. Les enviamos un informe bastante detallado. Estoy contándoles, Francis, que me preguntaron aquí por cómo va a los Planeta 9. Sí, 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 ya lo escucho. Sigue, sigue, sigue. Y les enviamos un informe con estadísticas, con figuras, con el análisis que habíamos hecho. Y, pues, la verdad es que fueron muy receptivos y nos propusieron el volver a observar. Así que va a haber una re-observación. Y esperamos, pues, tener el poder si llegara a esa magnitud 22. Y una vez allí, bueno, nos pidieron rehacer la propuesta porque ellos lo necesitaban para sus procedimientos internos. Y pasar otra vez por todo el proceso de evaluación y demás. Y, bueno, recibimos la respuesta justamente ayer, invitándonos a enviar la información detallada para programar el telescopio. Y la evaluación fue muy buena. De hecho, elogiaban la rapidez con la que habíamos podido hacer el estudio. Habíamos hecho un informe que se había demostrado que la estrategia funcionaba, que la técnica servía. Y que, bueno, pues, hacía falta mejorar las observaciones. Y, bueno, nos la probaron y esperamos que en breve poder tener otra vez... Lo bueno es que ya tenemos todos los programas hechos, está todo listo. Así que en cuanto nos lo den, yo creo que podremos volver a correr el análisis y rápidamente, pues, encontrar un número de candidatos. Que en la ocasión anterior eran como 30 al final, después de aplicar todos los criterios. Y que se pueden ver a ojo para, pues, ya terminar de hacer esa última selección, ¿no? Pues, si hay rayos cósmicos, si hay algún artefacto en las imágenes, este tipo de cosas. ¿Vais a usar el mismo telescopio o va a ser la versión...? Había dos, ¿no? ¿Había uno más poderoso que el otro? ¿Vais a coger más poderoso o...? Por ahora vamos a usar el mismo telescopio porque pensamos que con buenas observaciones podemos llegar a esa magnitud 21 y medio, 22, que era la prevista, ¿no? ¿A costa de tener mayor tiempo de exposición? Sí, al final van a ser casi 5 horas cada noche. Vale, vale. De hecho, hemos aumentado un pelín el tiempo de exposición porque estábamos llegando, en la noche buena, estamos llegando a 21 y 21 con 6 o algo así, y queríamos llegar a 22. No sé si llegaremos a 22, pero por lo menos 21 con 8, por ahí yo creo que podíamos llegar. Sí, sí, sí. Y eso sería un buen... Eso sería publicable en cualquier caso, yo entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Si lo encontramos, por supuesto, y si no lo encontramos, pues una cota ya de... Que es importante porque la predicción era eso, entre 20 y 22, perdón, entre 18 y 22. Entonces poder decir, descartamos que en este campo esté el planeta 9 con magnitud entre 18 y 22, pues es una información útil. Gracias. Gracias.